muy buenas a todos hoy te vamos a explicar por cómo se desarma una cámara logitec en este caso la 670 ya está a punto de volar a la estratosfera ya cumplió su ciclo se ve para el mismísimo haber no haber pero a poner lo mejor posible pero vamos a hacer un poco de foco por acá por allá que complicado que esto es al revés yo tiene que hacer todo uno al ver de lo que ve ahí está vamos vuelta para acá vamos a conectarla y mágicamente está desconectada el tema de seguridad siempre primero la seguridad en este caso fíjense en que está muy simple para desconectar de sacar porque porque es muy opaco sería muy opaco muy fuera de foco la logitec por lo menos los dos tres modelos que estuve viendo la creo que la 525 se mezcó con una sigma la 270 y ésta 170 tienen como para regular el foco pero los corneta lo pusieron nada de adentro entonces lo que vas a necesitar es un destornillador de estos chiquititos un carlos por si no llega a funcionar eso le aplastas le das con esto con fuerza está y al demonio o un martillo o masa de 5 kilos también es posible va a ser medio complicado hacerlo desde este punto pero bueno qué quieren que les diga ahí sacan un tornillito muy pequeñito fíjense en las dimensiones de esta basura ahí no sé si se ve lo guardan en un lugar fíjense que es un lugar claro yo en mi escritorio es oscuro pero el monitor la base del monitor es blanca así que tratemos de poner un lugar blanco para poder blablabla ahí sacamos el otro fíjense que las puntas son imantadas tampoco hay imagen esto no es que se quedan ahí porque no va a salir la carcasa como se me ha caído a mí se ha salido usted la saca no sé si yo ya antes la había sacado a limpiar y calibrar no voy a estar tocando el calibre de nuevo porque tuve media hora para que sea de esta basura así que imagínate tenemos el led de mongrondanga el led común que nos indica que la máquina está conectada blablabla ustedes insisto no va a ver es voltaje usb no pero ahora no hagan las cosas con la máquina apagada y lo hace bajo su propio riesgo que no quiero tener problemas como en el canal de lajerito después bueno ahí tenemos el micrófono ese de ahí bueno y ahí si se puede llegar a apreciar vamos a esperar que haga foco esto no a ver ahí en este mismo lugar está el sensor este es el sensor esta la camarita puede limpiarlo con un panito vamos a alejar un poco a ver si se ve a ver si podemos hacer un poco mejor de foco ese es el sensor eso es la cámara en sí propiamente dicha después ahí tenés las conexiones blablabla como dijimos micrófono todo esto con esto desconectado una vez que está desconectado o se limpia con un de estos paños que vienen en celulares o lo compras por dos mangos con 80 yo tengo todavía el de blackberry por ahí tirado este no sé de dónde saca esta porquería ruta usted bueno no sé lo sacan por ahí lo sacan de ahí lo limpian le hacen una buena limpieza a eso y se puede regular con mucho cuidado yo ya le digo no lo he tocado más esto no da la cámara ya esta cámara no quiere más traté de hacer un mejor enfoque y todo pero la cámara ya el sensor ya no da necesita mucha luz es un modelo el 170 ya les he dicho que no la compren se sigue vendiendo en el mercado en el mercado argentino casi a mil pesos o no sé cuánto no la compren aunque sea en el minero que va el 270 la 270 es vieja pero mucho mejor que esta basura y ustedes tienen que jugar con esto hasta que logran hacer foco cuando ustedes ven que ya la imagen es nítida dentro de ya les digo de estos parámetros si ustedes filman durante el día y tienen luz solar en la habitación se va a ver mucho mejor en este caso si yo prendo la luz vamos a ponerla acá para que ustedes vean si yo prendo la luz acá miren como se ve prendo la luz se ve horrible igual no se ve un poco mejor ven se ve bastante mejor pero si yo apago la luz se vuelve el demo en ese buen lugar me gusta beber tapu entonces ya les digo jueguen con eso con mucho cuidado y siempre les digo tengan cuidado esto lo hace bajo su responsabilidad querido amigo no sea idiota no sea estúpido no lo haga no lo haga y la mayoría de las cámaras logísticas tienen ese tema esta forma de desarmar por ahí no ves los tornillos acá como este que lo tenías abierto directamente por ahí va a ser una pegatina por acá la sacas esa pegatina obviamente se pierde esa pegatina retirar los tornillos con destornillado usar herramientas que correspondan no sé el cuchillo de punta ese que venden en Brasil de Trabondina no por qué porque rompelo primero que te va a costar un potosí invocarlo en ese agujero y segundo vas a romper la carcasa vas a romper el tornillo y después cuando la quieras ajustar te va a ajustar más corta su escena anónima en algunos casos se recomienda también pasar el alcohol isopropílico obviamente esto con la máquina conectada no con esto pero bueno el lente ya le digo no va a mejorar por más que lo limpe por más que ustedes vayan le hagan mimo le hablen en astrohúngaro no van a andar mucho más que esto digamos porque ya el lente es viejo digamos y desde acá ustedes van calibrando tienen como un pequeño coso van a sentir uy me la quedan pero mucho más no van a poder hacer la verdad mucho más que esto no no se va a poder hacer así que si quieren desarmarla y quieren ver como se puede llegar a usar esta esta mejorar un poquito un poquito o limpiar si ustedes están en un ambiente donde la mugre impera y si seguramente puede con esto mejorar un poco pero no mucho más no se piense que con esto usted va a mejorar la la vida eterna ni mucho menos porque fíjense en que chaleo la 170 es esto que horrible bueno lo apagala para que carajo la prendí esta porquería así que bueno suscribite al canal dale like es complicado estar hablando acá ver acá y que salga por acá bueno suscribite al canal ahí suscribite al canal dale like a la campanita a las notificaciones y pasaporbandagui.com tu sitio de tecnología amigo donde se subirá un review con esta inmundicia que cara de psicóloga que tengo nos vamos a ver en otro momento recuerden de si son más tornillos tengan o un un lugar donde poder ponerlos donde puedan identificar y si son distintos tornillos identifiquen los lugares saquen fotos si es muy complicado esto porque es muy simple si son cosas más complicadas saquen fotos saquen imagen de lo que van a desarmar y como estaba antes porque después de una vez que lo desarmaste Mador está ahí porque una vez sacado fotos sacale fotos antes pedazo de animal tenés el celular ahí vale haces así tiki 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 acá tiki 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 y ya está nos vamos yendo sin antes decirlo adiós larga vida y prosperidad uy Dios qué cabrón ¿de dónde apagó? no de acá de mapa no de acá no de acá no de acá no de acá